que bonito de los que no están dañados el cafecito lo está bien ah, que duermas bien digo, como es? gracias esta es buena ustedes saben lo que es beberse uno un cafecito en el ambiente en el ambiente como se le pega la mano yo tengo todo, tengo comida toda usted le va a dar mejor uso aquí yo voy con un saquito de esos usted consigue las naranjas, el limón el racimo de guineo el campo es mejor que el pueblo verdad que sí la vida del campo es la mejor la vida del campo, yo mi campo no lo dejo nada vean que belleza este arroyo vamos cruzando aquí uno sale a veces a llevar una una ayuda por ahí pero el que sale beneficiado a veces es uno de darse el lujo de estar en lugares bonitos como este por ahí arriba subiendo ese caminito como ustedes pueden ver vamos a subir a conocer un amigo ahí ustedes lo van a conocer en breve no 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 Subtitulado por Jnkoil No, pero ¿para qué vas a ir mejor? No voy a ir mejor. Está bien. No, pero no estamos en tiempo de flores. No, pero no. La beguerquita. Entonces cuando él se ve cantada, se ve cantada hoja. ¿Tú me acuerdas como yo era niño? Hace mucho tiempo. Se me ve ahora. Como ustedes pueden ver, andamos acompañados de un buen grupito de la familia para que puedan ayudarnos a traer las cositas aquí. Que le agradecemos a todos mucho. No voy a mencionar los nombres porque son muchos. Ya llegamos. Llegamos a la casita aquí. Llegamos a la casita aquí. Llegamos a la casita. Llegamos a la casita aquí. ¿Cómo está usted? Saludos. Ay, qué bueno. Saludos. ¿Cómo estás, Andalas? Aquí porque yo comí batata. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Sí, gracias. ¿Cómo está usted? Hola, hola. Bien. Estamos bien, gracias a Dios. Lo más importante, que estemos vivos. Pasa adelante. Todo está, que son parte de la familia aquí. ¿A usted le gusta el dulce de naranja, entonces? Ah, no, 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 no. ¿Cuándo fue la última vez que usted comió dulce de naranja? Es un cristiano de Dios. No, 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 no. Vea, ahí está. ¿Cuánto tiempo está haciendo que no come dulce? ¡Ayú, cristiano de Dios! Ah, pues ahí hay un bichito. Mmm. Dice que a Ramón le encanta el dulce de naranja. Fuera de toronja, pero son primas. Dice Ramón que quisiera que no haya un domingo, dice usted Ramón. ¿Por qué? No. Dios, que me perdone. Pala una toalla, para que el señor se siente la mano. Tiene que sentir. Ya recibe. Pero hasta que yo tenga uno parado. Debe estar trabajando ya. Y de se cuenta que yo mismo tengo ochenta y ocho años. Y quiero ver de estos jóvenes que aparecen ahora aquí. Pero déjeme, Francis. Permiso. Le damos la mano, con los dos picos la mano. No, hay pocos en Ramón que lo hagan. Lamentablemente los jóvenes, hay algunos, pero no son muchos que se dedican a trabajar físicamente. Físicamente. No, ya. La juventud no está para trabajar en la agricultura. Que no me lo vio. Las provisiones. Pues si, Ramón, nosotros lo entendemos porque, como nosotros somos gente afanadora también. Por ejemplo, yo recuerdo de niño, recortando arroz con papi. Era un trabajo bien difícil. Ah, sí. Y entonces la piqueña, los brazos, y de la hierba, del mismo arroz y la tierra, salía un vapor que era incómodo. Muy incómodo. No, ya veo trabajar. Uno comprende bien como la cosa. Vean lo que es la belleza del campo. Ustedes verán lo que hay allí adelante. . Que guau. Que bonito. De los que no están dañados. Ya los pájaros... Ah, que bueno porque le dejan a los pájaros. Sí, se lo están comiendo. Que chévere. De lo que no están abiertos, déjame probarlo a ver. De todos modos, ve que bonito. De todos modos para llevarle uno cuanto a ella también porque ella seguro que no puede bajar a buscarla. De lo que no están abiertos, porque nosotros ya se lo están comiendo los pájaros, son las aves. Se lo están comiendo las aves, las aves tienen que comer también. Bueno, es que es así es, eso es lo que le hiciera a mí. Están comiendo las aves que yo le voy a comer. Qué rico huele. Wow, las cayotas enganchó en la mata de guacate. Chicos, el cafecito lo está dando. Ah, pues que duermas bien. Digo, ¿cómo es? Gracias. Ah, pero así sí. Ah, pero así sí. Yo estoy a la orden, siempre ahí. Wow. Está bueno. Ustedes saben lo que es beberse en un cafecito en este ambiente, en este reloj. Esto es riqueza. Bueno, bueno, está el cafecito. Tenemos una hermanita. ¿Tú veis que va a ver? Sí. Pues ya va a ver. Sí. Wow, qué bonito. Ha mirado allá el caballito. Y dos chivos son obesos. A distancia. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Sí. Sí. Qué bonito. Que luce como luce. Tendré un pezaje de libre, y los chingos son los chingos son los chingos. Está relleno. Qué bonito. si le agradezco toda esa completa parte de los amigos que nos apoyan en el canal la vida del campo es de bueno yo dicen que de parte de dios primero de parte de dios es la que se encarga de mover los buenos corazones y el que da a todos los que tienen estas son una vitamina para gente mayores que la pueden tomar y estas también son una cetamina para la fiebre dolor de cabeza a mí sí me gusta la pastilla bueno estas son vitaminas estas son las de dolor de cabeza y hay una cosa que tiene que estar en la nevera vamos a poner la mesa porque porque le va a dificultar mire para destapar usted le hace así le da un poquito para abajo y ahí o para arriba se le apresiona para abajo y después abre si se le abriga yo pero yo creo que los niños de ahora saben más que nosotros era porque aquí no hay niña ah bueno nosotros no hacemos los dos niños ahí por ese lado estamos libres de que de ríos es la vida de amigos pero que ha cuidado y no lo busco aquí pues usted me dice cuál es el busque y luego yo creo que usted es más gateador que ellos no porque yo descansé está demasiado barranca Cuidado si se cae. ¿Es para usted hacer un remedio? No. Es para usted. ¿Para nosotros? Ah, no, pues no se apure. Ajá. Que allá hay unos cuantos en mi casa. No se preocupen. Que allá hay unos cuantos. Yo, ok. Señor, a la gente del campo no se puede decir que no. Hasta bravos se ponen. ¿Ustedes quieren café con pan? ¿Café? Mmm. Ah, pues. Bebemos. Pero venga alcalero. No se preocupe ya, mis donos. No. El cafecito. El cafecito. ¿Va echándolo ahí jamón? ¿Tengan que hay macutico? ¿Va echándolo ahí jamón? ¿Tengan que hay macutico? ¿Café? ¿Café con pan? Yo lo he hecho. Ya ahí se comió tú. Ah, café. Gracias. ¿Usted no tiene macutico? ¿Usted no tiene uno? ¿Usted no tiene macutico? Ah, por favor, veis. Traerle uno, un fran, un macutico. ¿Usted no tiene macutico? ¿Usted no tiene macutico? ¿Usted no tiene macutico? ¿Usted no lo puede con ese? Sí, sí. Ah, pero no lo puede cerrar mucho. ¿Usted no lo estábando? Ah, estábó. ¿Usted le gusta ese mismo? ¿Le gusta? ¿Cuándo fue, amor? ¿Usted le dio eso? Sí, estábó. Estábó muy bonito. Ya se estábó. Ah, pues cuando viene a ver se queda usted con ese hoy. No, no. Ah, pues veis, ya tiene uno ahí. No, allá hay más en la casa, Ramón. ¿Y por eso no estábó? Ya estábó. Ya estábó. No, no. No, no. No, no. Mira, mira. Como que le pega a la mamá. Yo tiene todo centro. Mira, todo esto es que le pone. Y sabe que están comenzados. ¿Está bien, Ramón? Pues no la mata entera. No, no. Mira, yo sí. Jamón, no le coge más floreza. Eso estábó. Ah, dice que mientras más le coge más floreza. ¿Usted viene? Ah, sí, lo hago mientras más lo va a entrar. Ya, ¿qué pasa mañana? No paren. Ya está el pico, ya deja de... No, mientras más la cosecha entera, pero si no me atrevan, ¿no? La más te más... Me clavaban clavos. Ya venga, venga saliendo por acá. Gracias, gracias, tío. No, yo soy... Es un hombre del monte. ¿Chico? Ajá. Mira cómo le está atento. Ah. Vea, Ramón, es un regalo para usted. Que los macutos son bienvenidos, ¿verdad? En el campo de manera especial. Que el señor le pague. Sí, ese macutico me lo regaló a mi hermano, y yo se lo voy a ceder a usted. Yo lo regalé a ella, ahora es que lo regaló a usted, güey, ya. Sí, ahora yo... Porque usted le va a dar mejor uso aquí. Yo voy con un saquito de esos, ¿se imagina? Los dentos. Y ahí está. Después vengo yo a ver cómo se ve usted trabajando allá en el conozco, con el macutico ahí. Bueno, a la hora que quiera. Usted sabe, Ramón, que mi abuelo Emilio... Ya ven, siéntate para acá. Mi abuelo Emilio, cuando yo estaba... Ah, yo. Por arriba no. Cuando yo estaba muchachito así, él usaba macutos. Y yo recuerdo que yo de chiquito, de niñito, yo decía, pero váyaselo cambiando, viejo. Cuando iba... Para el conozco, regresaba. Con el macuto lleno. Váyaselo cambiando para que descanse a un lado, que lo ponía en el otro. Y de seguro que usted hace eso también. Sí, seguro que sí. Sí, porque se le cansa a un lado. Cuando se le cansa a un lado. Sí, ese se ve bien con usted. Porque... Ramón, siéntese, siéntese mi negro. Usted va a cansar. No me estábora. Yo no me cansa. Sí, ahí yo creo que se vio. Sí. Cuando yo estoy alentado. Que no tengo nada. Yo vengo aquí. Y vivo como... Como las abejas. Yo no puedo estar quieto. Y al conozco le queda muy lejos. No, y aquel lago. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Que me acuerdo yo, ahora que estoy hablando de los animales. De un huequito que papi compró, como más o menos de ese tamaño, así. Que no era muy chiquito, en 15 pesos. Que uno lo dice ahora delante de los jóvenes. Porque nosotros vivimos esa época. Pero los jovencitos dicen, no, eso es relajante. Porque una libra, una libra de cerdo o de chicharrones yo creo que cuesta por ahí unos 200 pesos quizás. ¿Verdad? Así mismo. Como ha cambiado el tiempo. Yo llegué a comer libra y arroz a dos pesos. A dos cheles. A dos cheles, a dos cheles. Sí, Ramón. Sí, a dos cheles. Porque yo la llegué, yo soy muchachito delante de usted. Sí, eso. Y yo llegué a comprar yo mismo cuando me mandaban a colmado a 28 centavos. 28 centavos. Me acuerdo yo el comado de viejo chiche, que murió. Increíble, el cuerpo. Y me recuerdo que era fiao. Porque se, en ese tiempo le pagaban semana a los viejos, su trabajo con los japoneses. Y eso, uno dice, wow, pero uno no imaginaba que la cosa se iba a poner tan cara, tan cara. Ay, sí. Ay, caramba, como se nos ha puesto el mundo. De complicado, eh. Así mismo la vida. Pero no hay que estar agarrando de Dios. Sí. Y él tiene su propósito. Que se sabía que este tiempo iba a llegar. Él tiene su propósito y sus planes. Te ve. Vea como Dios, Jesús, venga a nosotros tus reinos para que se haga tu voluntad. En la tierra, en la tierra, en la tierra. Y esa cosa de llegar, porque todas las policías se han estado cumpliendo. Sí. Porque esto fue anunciado, pues, donde se ven. Que eran cosas que nunca en la vida se hubiera visto. Y que decían que que llegara ahí domingo, y que no muriera, quedaría abajo. Eso me gusta. Y hay mucha gente que se ha venido por ese día. Sí. Verdad. Los mismos vicios que estos, veamos, aquí uno no se da cuenta. Viven como si fuera un pequeño paraíso físicamente. Pero en esos pueblos, ay caramba, eso da pena. Pena da ver a esos jóvenes con esa supuestamente libertad que tienen, y es una esclavitud a los vicios que tienen. Hay muchos problemas, que a uno a veces se les sale una lágrima, porque como uno tiene hijos, porque le da pena ver en esa situación a los jóvenes. Pero, se aconsejan y no... No, ya lo hubo en turno. Hay otros jovencitos que, eso nos pone contentos, que hay muchos jóvenes que sí hacen caso. Y buscan una libertad verdadera, que es la libertad que da Dios. Esa sí es una libertad verdadera y gozosa. Estas son cosas que se están pidiendo. Según la gente, se van mudando a las grandes ciudades. Y ya los campos van quedando... Y se van pidiendo esas tradiciones de antes. Verdad que sí, que los tiempos están muy diferentes a cuando ustedes eran más jóvenes, ¿verdad? Sí, pero muy, muy diferentes. Ay, sí, verdad. Hay cosas que ya los muchachos de ahora no conocen. Así mismo. Ya no conocen los chiles. No. Esa peseta yo no la conocen. No, ya no saben ni lo que es un ya. Y jugar a la placa. Exactamente. Ahora. Esa muchachita es esa muñequita de detrás porque le hacían. Verdad. Lo que una mariquita va a dar. Exactamente. Lo que me he preguntado yo muchas veces, que es como un misterio, es que los muchachitos nacían con los ojos cerrados. 10 días con los ojos cerrados. Sí. ¿Y ya? ¿Dónde es que nacen? Un campo. ¿Dónde es que nacen? Sí. Es una cosa. Sí. Me acuerdo yo desde luego, que la mujer era 41 días o algo así. 41. Sí. Y ya no se usa eso. No, ya eso no se usa. Las cosas han cambiado mucho. Ah, sí. Lo que pasa es que alguna vez tenía uno que daba en los campos. Ah, sí. Y tenía uno que cuidarse. Porque no había inyecciones, no había nada. Ah, también. Y había limpieza. Berrediza, como así, con esa botella. Pero ya no, usted daba en un campo allí. Y ya usted salió, ya el otro día ya no tiene riesgo. Ah, sí. Porque antes había que pasar los 41 días. Ah, sí. Porque antes era aquí en la casa, ¿verdad? Sí. No había vacunas ni nada. Ay, está nublado, no viene nublado. Sí, porque la gente, no, la mujer no se inyectaba. No había cosas como ahora, que ahora le ponen inyecciones. Así es. Pero mira, antes la gente era más saludable que ahora, con toitón. Porque antes utilizaban las plantas de la tierra. Toda la cosa natural. Así es, como usted lo ha dicho, las mujeres se bebían su botella de cosas de la tierra y se curaban. Sí. Era maduradera, pero ahora... No, como la, la, la cosa... Es de antes que un chín de ajo, un chino de cebolla. Es como la cosa no cambiaba. Y buenísima que esa comida. La comida queda buenísima. No queda buena, dicen. No, eso no se usaba antes. No, eso no se usaba antes. No, eso no se usaba antes. Eso no se usaba. Se enfeimaba en zapatillas. No le van a meter eso, le van a ocupar un veneno. Usted sabe, amor, de lo que me estoy acordando, de cuando llegaron las estufas. ¿Se acuerdan, amor, que nadie quería cocinar las estufas, pero tenían miedo a las gallas? Sí. Sí, mimi. ¿Se acuerdan? Se le ponían los buches grandes a uno, soplando el anafe, el anafe, por favor. Ya, ya, ya. Ay. Ay Dios. Hay que ser cuidado de todo eso. Ah, sí, eh? Porque si no la está bajando, si los artículos tienen que bajar. De acuerdo, ¿no? No, porque yo, el pueblo son de control. Básicamente, yo lo he hecho. Una, una capita blanca. Y es increíble. Entonces, oigo otra cosa que preocupa. Que yo creo que sea una de las cosas que más preocupa. ¿Usted no sufre depresión? Sí. ¿De depresión alta? Yo algunas veces bebe patillitas siempre. Tengo patillas de la presión. Ya. Porque yo soy poco, poco ha ido al médico. Ha ido poco al médico. Sí, la gente de antes ha ido muy poco al médico. Entonces ve a la otra. Ahí está Philly, joven, ¿verdad? Pero sufre de alergia. Se le da una alergia que los ojitos le ponen de lágrimas. Porque no alergia como gripar. Francis también tiene alergia de tenudo. Así que todos tenemos algo. Yo por ahora, por ahora, cualquiera me ve y dice, pero Lilo no tiene nada. Pero entonces, oiga, oiga lo que me preocupa a mí. Que los hermanos de papi, la familia de papi todito han muerto. Que no se acuerdan ni quiénes son sus hijos del Alzheimer. ¿Usted sabe que el Alzheimer es enfermedad? Que a uno se le olvidan las cosas. Y eso me preocupa a mí. Porque a medida que uno va entrando los años... Nada, hay que llegar a la de Dios. ¿De qué era que estábamos hablando, verdad? Ya yo sé a quién es que le va a coger un chelito prestado. ¿Se le olvidan? ¿Se le olvidan? Ah, sí. ¿Tú estás prestando todavía? Ya. No, ya yo no presto porque después es mi bebida aquí. Pues... Porque hay que cobrar moletas. Hay que cobrar moletas. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros vamos llegando. Sí, eso vamos. Hay que cobrar moletas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Que se mejore. Que se mejore. Que se mejore. Que Dios nos acompañe. 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 Muchas gracias. Avelina, aquí están estas chancleticas por si acaso. Y esto, que si no llueve no se les moje. Ok, ok, gracias. Amigo, cuyo, estoy bajando. Sí. Estuvándolo. Ya voy. Guau, el paisaje que está bonito, eh. Agárenlo, agárenlo. Usted consigue las naranjas. El limón. El racimo de guineo. El campo es mejor que el pueblo. ¿Verdad que sí? Sí. La vida del campo es la mejor. La vida del campo. Yo mi campo no lo doy pues nada. Pues sí, como lo estoy diciendo. Ustedes pudieran quedar en el campo y no vivía yo en el pueblo. Bueno, eso es lo que quiere mi esposo. Aquí hay muchas cosas que no hay que comprar. Hay campo, ¿sí? Claro que sí. Pues nosotros vivimos más en el campo que en la ciudad. Sí, sí. Sí, porque vivimos andando en los campos. Sí. Es verdad, es bueno, es bueno. Sí. Vivir en el campo. No, la vida del campo es la mejor. Mantén. Se ve para allá. Sí, ahora está oscuro. Casi no... TENUEN. 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 jenapa. TENUENP porque sadistas. TENUEN. TENUEN.